Hola a todos, domingo aquí en Domenito, la última carrera ya del año, la última S18. Los Kronos hice primero, en el Warburg también. Tuve una caída muy fuerte en la última vuelta de los Kronos, que dejé la moto un poco tocada. Pero salí a la manga bien, contento, y bueno, nada más salir, tuve un toque con otro piloto, no me llegué a caer. En la segunda curva tuve otro toque con otro piloto y me fui al suelo. Estaba nervioso, nada más, no había ni acabado esa vuelta y yo también me volví a caer. Se me fue adelante en una zona que estaba un poco seca. Pero bueno, me puse a remontar y acabé cuarto a rodar el tercero, con vuelta rápida. Muy rápido, y bueno, en la segunda manga salí cuarto, me puse rápido primero y bueno, hasta el final de la carrera. Final segundo de campeonato no ha podido ser, pero bueno, el año que viene a marcarse nuevas metas y a seguir adelante.